La Orden de Agustino Recoletos ha puesto fin a su labor en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia, tras 40 años de compromiso con la Iglesia y la sociedad. Hace algunos días, el Agustino Recoleto, Fray Luis Martínez y los religiosos que han vivido con él hasta ahora, clausuraron las labores que atendían a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia. La Orden decidió concluir la labor en la ciudad de la costa este de España y entregar la parroquia al arzobispado. La difícil decisión cierra un camino de vivencias e historias, pero abre nuevas puertas y nuevas oportunidades. La puerta de Valencia se cerró. Las de otras comunidades de España se han abierto para acoger a los religiosos que trabajaban en Valencia. En ellas se experimentará con más intensidad el carisma Agustino Recoleto, complementado con las historias vividas durante estos años. El prior general Fray Miguel Miró, el Consejo General y los priores provinciales compartieron en su reunión anual su visión del trabajo común de los Agustinos Recoletos. El trabajo de la Orden de Agustino Recoletos tiene dos prioridades con vistas al capítulo general de 2022. La sostenibilidad de los proyectos y el acompañamiento de las personas. Es una de las conclusiones que mantuvieron del 26 al 30 de octubre en su encuentro anual para evaluar la vida y misión de la Orden en todo el mundo. Esto se refiere a los proyectos como Arcores, Educar, Redsear y la Escuela de Formadores, entre otros. El prior general incidió también en su nuevo documento, Vivir la Pobreza, Gracia y Reto, e invitó a pensar la forma de hacer realidad el escrito, es decir, cómo vivir la pobreza y cómo se debe dar respuesta a las pobrezas de hoy en día, interna y externamente. El Papa Francisco invitó a redescubrir en el Evangelio a Jesucristo como maestro de oración y acudir a su escuela porque allí encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Así lo indicó el Santo Padre el pasado miércoles 4 de noviembre durante la audiencia general que se llevó a cabo en la biblioteca del Palacio Apostólico sin la asistencia de fieles debido al aumento de contagios de COVID-19 en Italia. En su catequesis, el pontífice destacó que Jesús, durante su vida pública, recurre constantemente a la fuerza de la oración y relató cómo los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos ni el consenso, advirtió. La Vicaría de Estados Unidos de los Agustinos Recoletos, perteneciente a la provincia de San Nicolás de Tolentino, organizó del pasado 9 al 23 de octubre en el Priorato de San Agustín en Oxnard, California, su segundo retiro espiritual anual en el que participaron 16 religiosos. Los frailes Agustino Recoletos, Frederick Aviera y Rafael Castillo prepararon los ejemplares impresos y las charlas que compartieron con los participantes. El tema de este año ha quedado muy bien reflejado en una frase de la Carta del Apóstol Santiago, Poned por obra la palabra. El mensaje bíblico y agustiniano fue claro, no basta creer, sino que el discípulo de Jesús ha de practicar obras de caridad con los necesitados como expresión del auténtico amor a Dios. La Vicaría de Perú de la provincia Santo Tomás de Villanueva de la Orden de Agustino Recoletos celebró su asamblea anual de manera virtual del 4 al 6 de noviembre. El vicario de Perú, Fray Víctor Villegas, dijo que se trató de una reunión de evaluación y planificación del trabajo de los frailes en los diferentes ministerios de Cajamarca, Chiclayo y Lima. Los dos primeros días, los religiosos presentaron informes de las instituciones y secretariados que dirigen. La asamblea anual tiene como objetivo mejorar la vivencia comunitaria y ofrecer un mejor servicio pastoral a los fieles de las parroquias, colegios y ministerios atendidos por la orden.